Es alarmante el incremento de casos de dengue en el norte argentino y en Bolivia. En Salta son más de 800 y en Bolivia más de 600. En Jujuy hasta la fecha se contabilizan 234 casos. En la provincia la localidad con mayor cantidad de casos es Aguascalientes con 91. Le sigue Fraile Pintado con 63, Elacheral 39, Libertador 32, San Salvador de Jujuy 4 casos, uno de ellos importado de Tucumán, Yuto con 2 casos y Manantiales, San Pedro y Caimancito con 1 caso. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, el equipo de atención primaria de la salud concurre a la vivienda, Evalúa la vivienda, se eliminan los recipientes que pueden acumular agua, Se hace el control de las viviendas de las nueve manzanas de alrededor, Y también la búsqueda de pacientes con fiebre, que pueden ser nuevos casos de dengue, Y se procede a la fumigación de estas nueve manzanas. No se hace fumigación masiva, porque si no el mosquito se vuelve resistente a la fumigación, Y puede ser tóxico para los pobladores. Así que, bueno, los equipos están trabajando intensamente en cada rincón de la provincia. Ante la cantidad de casos que tenemos, se dice que es positivo. Ante un primer laboratorio positivo en la provincia, y ante un nexo epidemiológico. O sea que sea una persona que viva cerca de otra persona que ya ha tenido dengue, O que haya estado en un lugar donde tenemos muchos casos de dengue. Así que, bueno, probablemente cuando termine el brote y ya tengamos todos los resultados de Buenos Aires, Probablemente algunos de estos casos sean negativos, Pero para nosotros los tomamos como positivos ante una primera muestra. Recomendaciones para prevenir la proliferación del mosquito que transmite el dengue, chikungunya y zika. Eliminar los criaderos de mosquitos, es decir, los recipientes que acumulen agua en viviendas y exteriores. Usar repelente de insectos y repetir la aplicación cada tres horas. Utilizar ropa que cubra brazos y piernas. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Llenar floreros con arena, principalmente en cementerios. Limpiar canaletas y desagües. Desmalesar patios, jardines y baldíos. Y sobre todas las cosas, colaborar con el descacharrado.